hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión no un vídeo review ni una noticia sino más bien este vídeo donde le enseño ahora dos nuevas imágenes dos nuevas imágenes tipo cuadros de las micros amarillas como sabemos micros que fueron el transporte público de acá de santiago de chile entre los años 1992 y 2000 2007 y bueno de hecho como sabemos normalmente ahora hacen recorridos por el día del patrimonio pero no se va a poder no va a poder ser así por esto del coronavirus ya no no se va a poder ser el día del patrimonio se va a celebrar online así que no no va a poder ser así bueno y también hay que recordar que desde después durante el estallido social estuvieron sustituyendo al transantiago y al metro por falta de locomoción y bueno bueno vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver como ver esta primera imagen esta es una marcopolo torino g y v con motor mercedes benz y esta micro es de la línea 623 que iba entre puente alto y cerro navia como dice el letrero y bueno bueno ahí pueden ver y pueden ver los números los podemos ver que están los podemos ver un letrero que dice que dice por cual por cuáles calles pasa y bueno pasaba en realidad y bueno y esta es de la de la antigua línea 676 es una volvo marco es una marcopolo con motor volvo y bueno y y esta iba entre las condes y casas viejas y bueno también tiene un letrero que muestra las calles por la que iba pasando esta micro y bueno 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 en mi opinión las micros amarillas como yo siempre he reiterado han sido mejores que el 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 asqueroso y costoso proyecto capitalista del transantiago que bueno como sabemos lo implementó ricardo lagos y bueno bueno eso fueron desde su desde su inicio fueron una porquería total pero la micro amarilla fueron mucho mejores que esa que la porquería del transantiago y bueno y las micros de colores por ejemplo la de los años 80 también fueron al igual que la micro amarilla también fueron mejores que el transantiago y bueno ahora ahora voy a cerrar este vídeo y con esto me despido adiós camifuera chao a a